Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa amar Y que te rompe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mar Voy a callar tantos días Alejarme de tu nombre Abandonar mi astillería Abrazarme al horizonte y olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Gracias por ver el video. Saberé bailar, sabré tomar entre mis manos la alegría y devolver las poro a poro hasta mi vida, sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tus promesas que me estorban, sabré olvidar. Y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te acepta mal, y que te rompe el corazón sin avisar, para que entiendas del milagro y del mal. Voy a escalar baterías, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar, sabré olvidar. Voy a escalar baterías, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, sabré olvidar. Voy a escalar baterías, sabré olvidar, sabré olvidar, sabré olvidar, sabré olvidar, sabré olvidar. Voy a escalar baterías, sabré olvidar, 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 sabré olvidar ¡Suscríbete al canal!